Bueno, en primer lugar, puntualizar que el antiguo hospital militar Vázquez Bernabéu se encuentra ubicado parcialmente en Cuar de Poblet y una parte en Mislata. Mayoritariamente, según indica la alcaldesa, correcto. Bien, pero lo que sí que está claro es que está justo pegado a la población de Mislata, al otro lado del nuevo cauce del río Turia, y por tanto es un hospital que está pegado a Mislata y, por extensión, se le denomina así. Bien, ha comentado usted que sí, que está programado el centro sanitario integrado en la olla de Buñol, pero no ha dicho para cuándo, y es lo que necesita saber la población, para cuándo y dónde, si es posible saberlo. Ha indicado que ya están, perdón, estatutarizados todo el personal laboral del antiguo hospital militar, pero, bueno, a fecha de hoy no. Está en trámites, llevamos año y medio esperando a que esto se produzca y a fecha de hoy no se ha producido. Claro, en su primera explicación, lo que ha comentado es que la coyuntura actual no es la más adecuada y la deuda histórica no nos permite abordar los servicios que nos gustaría, pero, bueno, esto es una excusa, creo yo, de mal pagador. Estos compromisos, bueno, se venían arrastrando desde hace mucho tiempo y a fecha de hoy no están cumplidos. Y vuelvo a insistir, el antiguo hospital militar iba a contemplar un montón de servicios y especialidades que a fecha de hoy no se contemplan, parece ser, y lo que quiero que nos diga es si los van a instalar o no y, en el caso afirmativo, pues cuándo. Bien, el ratio de, bueno, 200.000 habitantes como área de servicio, pues puede parecer mucho poco, depende, la cuestión está en que depende de las instalaciones del hospital en el que tengan que ser atendidos y la distancia a la que estén. Si 50.000, o sea, la cuarta parte de esa población tiene que bajar desde su comarca, hemos comentado, 30 o 40 kilómetros de promedio en coche, porque como intentan bajar en servicio público pueden tardar horas y se encontrarían con un problema al pasar en la estación de San Isidro a la estación de metro, porque, bueno, quien tenga un poco de dificultad en la movilidad no podría hacer ese traspaso. Entonces, 50.000 personas que necesitan obligadamente un vehículo para poder bajar hasta el hospital militar, digo, hasta el hospital de Manises, otras 50.000 personas, son 48.000 y pico las tarjetas sanitarias que hay en Mislata, de tener un hospital al lado, como es el antiguo militar o incluso el general, que lo tienen al otro lado de la población, pues tienen que hacer un recorrido, atravesar dos pueblos y, bueno, pues no es lo más adecuado para ellos. Y lo más preocupante de lo que he comentado es que a la empresa privada se le paga el 75% de lo que cuesta la sanidad pública, lo que significa que esa empresa, para poder obtener beneficios, tiene necesariamente que precarizar el servicio. Estamos jugando y estamos vendiendo la sanidad pública y estamos jugando con algo que creo que nadie debería jugar. El hospital de Manises, flamante, nuevo, pero con un montón de deficiencias. Y vamos de arriba hacia abajo. En la cuarta planta está prácticamente toda cerrada. Sí que es cierto que hay unos quirófanos para el doctor Cabadas, pero el resto de la planta está cerrada. Y no sé si está equipada o no. Lo que sí que está claro es que este mismo lunes había entre 10 y 20 personas durante toda la tarde en camas y sillas esperando a ser atendidas en el área de observación. Hay un poco arrinconadas para que no se les viera demasiado. Además, por ejemplo, no se dispone de los historiales de los pacientes que llegan allí por primera vez, porque parece que no están conectados a la red de consellería. El personal de enfermería es totalmente insuficiente. En la tercera planta, en una de las salas, han duplicado el número de enfermos, según las habitaciones, y solamente hay dos enfermeros para esos 46 enfermos, cuando en la fe el ratio es, como mucho, dos cada 35. Pero es que, además, en el cambio de hora, entre las 7 y las 8 de la mañana, solamente hay un enfermero. En el otro ala hay dos enfermeras para 35 pacientes, pero dos noches a la semana solamente hay un enfermero. Si bajamos a la segunda planta, nos encontramos que en el área de pediatría se mezclan pacientes de urología, medicina interna y oncología. Lo mismo ocurre en maternidad, donde también hay pacientes de medicina interna y de cardiología. A juicio de los profesionales, esto es una gran irresponsabilidad. Y todo esto ocurre por dejar en manos privadas la sanidad pública. Señor conseller, ¿era usted conocedor de todas estas deficiencias? Le haré también dos preguntas que usted no contestó por escrito cuando se las planteó mi compañera Mónica Oltra, que era si conocía usted que el conseller está intentando utilizar a los médicos como agentes comerciales para captar a los pacientes que están huyendo de las prestaciones que se desarrollan en el hospital de Manises. Y la segunda pregunta es por qué la UTE Sanitas Rivera Salud no reinvierte ninguno de los multimillonarios beneficios que obtiene en la salud del área 23. Le ruego vaya finalizando. Sí. Para acabar, comentaré algún dato, alguna pincelada, sobre una encuesta que realizó la plataforma que está demandando el hospital de la Olla de Buñol para evaluar el servicio en el hospital de Manises. Los 129 encuestados consideraban urgente y necesaria la creación de un centro hospitalario en la comarca. 127 consideraban excesivo el tiempo que ha de pasar para ser atendido por un especialista. 118 tuvieron que esperar al menos un mes para ser recibidos por un especialista. A 110 se le supone un elevado coste... Muchas gracias, señor Ponce. Gracias, señor Ponce. Gracias, señor Ponce. Gracias. Gracias, señor Ponce. Gracias, señor Ponce. Gracias, señor Ponce.